En las ayudas de rehabilitación, aquellas actuaciones que mejoren la eficiencia energética del inmueble, como pueden ser actuaciones en la envolvente del edificio o instalación de energías renovables. En este caso, estas tramitaciones de suicidios se realizarán a través de un agente o un gestor de rehabilitación. Para las ayudas del Plan Renata, contemplarán reformas en el interior de las viviendas, concretamente en los cuartos húmedos, es decir, cocinas, baños, aseos, galerías o lavaderos, y siempre excluyendo los electrodomísticos. Y en el caso que en la vivienda conviva alguna persona con diversidad funcional o movilidad reducida, adaptación de esa vivienda a sus necesidades es la instalación de sistemas integrados de domótica. Y para la implantación del informe de la evaluación de edificio, la financiación de parte de los horarios técnicos para la realización de dicho informe. ¿Con EISIS a Castelló Rabilitem? Pues no, no, no lo conozco. Mira, son unas ayudas que con fondos europeos puedes, por ejemplo, reformar la fachada del edificio, te dan ayudas para poner el ascensor en caso de que hayan edificios que no tengan ascensor. Sí, 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 muy bien, estupendo, me parece muy bien, me parece muy bien, porque hay muchas fincas antes, no sé por qué, en Castellón, supongo que por las riadas, o tenían la mentalidad de hacer el ascensor en alto. Entonces tú entrabas en el portal, había a lo mejor siete u ocho escalones, y claro, la gente mayor, la gente se va haciendo mayor, claro, y entonces primero estaban muy ligeros, podían subir, pero ahora es más complicado. Entonces me parece estupendo que den unas ayudas. Pues mira, te voy a comentar, están aquí en Rehabilita Castellopuntes, ¿vale? Aquí tienes toda la información para qué sirven las ayudas, por ejemplo, si queréis obtener energía renovable en el edificio, que también hoy en día muy necesario, las ayudas disponibles, y por ejemplo, la rehabilitación de edificios que te he comentado, hasta 1 de diciembre de 2022 se pueden pedir, y te ayudan entre el 40 y el 80% de la rehabilitación. Oye, pues está perfecto, está muy bien. Bueno, pues muchas gracias, bueno saberlo. Nada, gracias a ti. ¿Conexiste a Castelló Rehabilitem? Pues no, no lo conozco. Es una nueva campaña que ama a su desde el Fons Europeus, por reformar la tegua façana del edificio. Son a su desperaquichos edificios de mes de 20 años. ¿Cuánts ha hecho el seu edificio? Oye, el mío tiene al menos 50 años, y al pobre. Pues si tiene por lo menos 50, tendrá que pasar la ITV de edificios. ¿Usted la conoce? Bueno, no la conozco, pero sí me la han comentado. ¿Y la ha pasado de momento? Pues no. Bueno, también tenemos aquí ayudas para la ITV de edificios. Mire, tenemos ayudas para la rehabilitación de edificios, que podría ser el caso, ya que tiene 50 años. Para la reforma de viviendas, baños y cocina, que eso también está muy bien. También. Y para la implantación del IEV.CV, que sería la ITV de edificios. Y aquí tiene donde puede pedirla y todo el dinero que se le da. Por ejemplo, para el ITV de edificios, un 20% del importe y una subvención adicional máxima de 4.500, según los criterios del baremo. ¿Qué le parece? Hombre, pues me parece muy bien. Sí, es verdad que te lo dan, claro está. Si te lo van a dar, me parece perfecto. Perfecto. Y además, bueno, todo lo que se haga por Castellón, a mí me parece perfecto, que yo Castellón a tupe. Es que hay por lo menos 7.000 viviendas que necesita una reforma y así hace nuestra ciudad un poco más bonita. Sí, sí. Pues nada, oye, pues habrá que ponerse al asunto. Muy bien, pues tiene que entrar en Rabelita Castellopuntes y ahí tiene toda la información. Vale, pues muchas gracias a vosotros, oye, por informar a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!